Una actividad por el día del libro, donde todos los cursos presentan sus temas que están leyendo ahora. Por ejemplo, Harry Potter, meteorología griega, unitarios federales y... Hay muchos puestos, dependiendo de la lectura, que por ahí le tocó a algún curso, innovando. Está buenísimo que ahora se lo haga, ya que por ahí hoy en día no se lee tanto y el Roberto se sumó muy bien con esto. Bueno, ¿ustedes cómo les va? Buen día. ¿Quiénes están representando? Yo soy un musulmán y él es el rey... Alfonso. Alfonso. El rey Alfonso. Bueno, ¿qué cosas le llamó la atención de todo este trabajo previo? Y nada, era algo nuevo, porque el año pasado no se hizo, pero es divertido. Es algo que, por ejemplo, yo no me iba a vestir, pero dije sí, porque me pareció algo divertido que iba a poder ser bueno de hacer. ¿Va a haber una teatralización? Es decir, ¿ustedes van a teatralizar la situación o simplemente están vestidos de esa manera? La idea es más o menos quedarnos quietos mientras nos escriben y después ir diciendo algunas cosas que nos destacan de cada personaje. Para quien no leyó la historia, en 30 segundos, ¿en qué consiste? Consiste en el Cid, que es un caballero, que es amigo de Sancho, el hijo del rey, que juntos gobiernan todo el reino de León y al Cid lo echan porque se une al matar a Sancho, pero que él era amigo, y él busca querer volver al reino, cargándose la confianza de Alfonso, que es el rey. Bien. ¿Y vos? No, yo soy un musulmán que sería en los que invadieron, con los que combatió el Cid. El Cid, claro. Bueno, muchas gracias. Cien hora con ustedes. ¿Y ustedes, la historia de ustedes, de qué se trata? No, nosotros, nuestro curso fue el encargado de organizar todo el acto y mi rol es periodista. Yo entrevisto a las profes, están en cada puesto de los cursos. Bueno. ¿Y vos, qué te dejó de esta experiencia? No, buenísima, porque aprendemos y nos queda de experiencia, ya que tenemos stand de audiovisual, sonido, video. Y los invitamos también a seguir después el video de edición en las cuentas del Roberto, en Facebook, Roberto Vicentini, en Instagram, Roberto-Bajo Entertainment. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!